El Desconocido es la serie más vista este verano. La favorita de la crítica. ¡Mamá! Y el público, su vida, sus amores y su caída. Al lado del hombre más buscado del cartel de Sinaloa. Cuarto el perro, se acabó la rabia. No te pierdas el maratón de los cinco capítulos de El Desconocido. Maratón, este lunes, a partir de las 7 p.m. este 4 pacífico. Por Cine Latino.